saludo vamos a trabajar con laboratorio de física vamos a buscar el efecto le damos FET escribimos, buscamos acá donde dice física esperamos un momentito vamos leyendo aquí vamos a buscar una en especial buscamos una que tiene que ver con la fuerza buscamos, buscamos, ven aquí fuerza y movimiento se la descargamos la vamos a descargar esperamos un rato que se descargue luego que se descargue entonces seguimos trabajando bien, luego que se descargue en un tramo y en un tramo esto aquí entonces que hacemos, nos vamos aquí donde dice gráfica dice gráfica, acá vamos a tener fuerza paralela N N, aquí dice fuerza aplicada, fuerza de fricción, fuerza del muro y fuerza neta, en este caso vamos a poner la que nosotros querramos aquí, en este caso vamos a poner 500 N y aquí vemos la fuerza aplicada que es este gráfico que tenemos aquí, aquí tenemos la posición donde inicia, aquí tenemos el bloque que vamos a empujar es un cajón pequeño como dice, acá dice diagrama del cuerpo libre, podemos darle aquí a mostrar las fuerzas o podemos quitarlo aquí estamos viendo la fricción si vamos a trabajar con hielo o si vamos a trabajar con madera vamos a darle madera las fuerzas y fuerzas netas vamos a darle en fuerzas netas aquí el muro aquí el muro si lo vamos a utilizar en muelle o en ladrillo lo vamos a bajar en ladrillo la posición también elegimos la que queremos vamos a poner negativo 6 o negativo 8, lo que tú quieras aquí podemos elegir qué tipo de objeto vamos a utilizar acá puede ser un perro pero vamos a bajar un cajón pequeño aquí podemos reiniciar todo ahorrar todo lo que hemos hecho damos que sí entonces cuál va a ser tu bueno otro punto es que podemos saber aquí una gráfica para la aceleración otra para la velocidad y otra para la posición que tendríamos 4 entonces para echarla para atrás lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente bien, le damos aquí ese menos ese menos rojo que está ahí se va a poner uno más pequeño bien entonces vamos a hacer un ejemplo vamos a poner a poner aquí 5 minutos se va a hacer la fuerza aplicada vamos a poner madera ya madera está puesta fuerza neta que el muro usa ladrillo vamos a iniciar en la posición negativo 6 aquí lo dejamos todo igual acá entonces aquí donde dice playback le damos acá y lo ponemos lento volvamos a iniciar entonces vamos a observar bien aquí esto veremos cómo cambia esto acá le damos entonces como la fuerza es muy pequeña borramos vamos atrás entonces cambié la fuerza le puse 500 aquí entonces dale acá me voy a dar cuenta si queremos eliminar ese sonido le damos entonces vamos a ver ahora qué pasa tenemos aquí que la fuerza aplicada la fuerza que le está aplicando al objeto la persona que está empujada no está haciendo una fuerza aplicada de 500 newton ahora la fuerza de fricción que es paralela y contraria a la fuerza que se está aplicando es de 490 newton hacia atrás la fuerza del muro no choca ya es de 10 newton y la fuerza neta en ese caso será de 0 newton aquí vemos la fuerza aplicada aquí va una fuerza aplicada miren cómo suba aquí estaba en 0 que era ahorita cuando le pusimos 100 aquí miren cómo cómo sube o sea era siempre cómo suba 500 si vemos la gráfica de la aceleración estamos viendo que la aceleración es 0.0 m por segundo durante cierto momento entonces si le damos acá de este lado se mantiene igual pero aquí vemos que esa es la aceleración la velocidad la velocidad también muestra que fue de 0 y el vector posición está acá vamos a reiniciar vamos a imaginar que empezamos vamos a poner 700 newton ponerle 700 newton vamos a decir que no aquí vamos a poner negativo 6 vamos a poner la fuerza neta madera todo bien entonces vamos a ver cómo cambia aquí aquí vamos a poner play pack vamos a ponerlo lento y vamos a dice grab vamos entonces aquí salió ya bien tiene acá 700 newton que fue la que fue la fuerza aplicada la fuerza de fricción va a seguir va a seguir siendo 490 newton la fuerza de newton del muro fueron 210 y la fuerza neta fue 0 ahora qué pasaría vamos a dar todo ese atrás ah bueno antes de nada podemos ver la aceleración la velocidad todo eso pero qué pasa miren la posición 8.88 vamos a reiniciar para que puedan observar de nuevo vamos a apagar el sonido la posición vamos a poner negativo 6 madera todo lo que le iba aquí vamos a poner nuevamente los 700 metros 700 metros newton perdón playback vamos a ponerlo lento y vamos a darle grab miren antes de llegar al muro vamos a pararlo tenemos que estar muy atento aquí al play aquí al ejecutar ok vamos a darle esperamos y nos detenemos a ver si me dio tiempo la detención yo creo que no dio tiempo bien vamos a ver vamos a hacerlo nuevamente reiniciamos todo si iniciamos todo todo vamos a poner 700 newton de todo fuerza neta la posición negativo 6 vamos a quitar el sonido el playback lento vamos a darle grab listo paramos si hay que hacerlo con tiempo bien ahora vamos a analizar lo que pasa aquí entonces miren acá nosotros vamos a tener 700 newton de fuerza aplicada la fuerza de fricción fueron 294 newton la fuerza del muro fue cero porque no dejé que tocar el muro hay que estar atento aquí para no dejar que llegue hasta el muro y la fuerza neta fue de 406 newton entonces vamos a ver alguna gráfica miren aquí me está mostrando la fuerza aplicada fueron 700 miren de cero a mil 700 queda como por ahí o sea que es correcto ahora vamos a ver la aceleración cuánto fue la aceleración ahora si marca la aceleración dónde está la aceleración el valor de la aceleración bueno ahí yo tengo el gráfico que está aquí bueno aquí yo tengo velocidad y aquí tengo entre tiempo este es el gráfico velocidad tiempo entonces el valor de la aceleración fueron 4.06 metros por segundo al cuadrado ahora vamos a ver la velocidad el gráfico de la velocidad si vemos aquí aquí tenemos posición aquí tenemos tiempo la velocidad fueron 10.66 metros por segundo y vamos a ver ahora la posición la posición fueron 8.15 metros velo acá entonces eso es lo que vamos a a lograr hacer bien pero también acabamos esta parte aquí pero si te piden también que trabajes con hielo hielo sin fricción le damos acá hielo sin fricción y nos damos cuenta que aquí no habrá fricción de este lado bien y si fuese y si fuese en hielo vamos a ponerlo en hielo a ver que pasa en hielo vamos a reiniciar todo nuevamente y vamos a ponerle en hielo sin fricción y aquí vamos a ponerle 200 newton aquí vamos a poner off apagar el sonido la fuerza neta bien si queremos en cualquier caso podemos mostrar la fuerza neta si la queremos entonces playback lo que vamos a hacer es que le vamos a poner lento vamos a darle grab aquí y vamos a la posición inicial puedo hacer en do puede ser negativo o sea no tú quieres le damos aquí en play ejecutar tratemos de no llegar al muro ahí bien entonces que va a pasar aquí ahora miren observen lo siguiente aquí la fuerza aplicada fueron 200 newton la fuerza de fricción aquí te dice hielo sin fricción o sea no habrá fuerza de fricción la fuerza de muro no deje que llegar al muro por otra razón es cero y la fuerza neta va a ser 200 newton ¿por qué? porque no hay fuerza que le esté restando por otra razón da igual la fuerza la fuerza de neta entonces la fuerza neta es la sumatoria de esa fuerza entonces miren vean acá la fuerza aplicada que fueron 200 ahora vamos a ver la aceleración la aceleración fue de 2.0 metros por segundo al cuadrado el tiempo fue de casi 3 minutos la velocidad es 7.40 metros por segundo por segundo y la posición final fue 7.7 metros ok ok lesرت el depicted se han canceló la superficie estas aseguradas es así